Mis amigos, yo soy un grupero, es una leyenda musical, estamos viendo que estamos haciendo cuentas hace como 20 años que no venían a este mismo escenario, ¿no? Hace 20 años, exactamente. Quieren mandarles un saludo a todas las razas de saludos aquí, que te siguen, que los siguen con toda su música. Claro que sí. Quiero agradecer, muchas gracias. Adiós a mi esposa, gracias a mi gente queridísima de ladrón. Ya a unos minutos de despido del escenario, ¿quieres mandarles al video? ¿Vamos a hacer un video? ¿Cuál te gustaría de ladrón? Señoras y señores. No, ya le hemos visto la siguiente educación, el maestro mentalista, psíquico, para el mentalista y todo lo demás, ellos son un... No, ya le hemos visto la siguiente educación, el maestro mentalista, psíquico, para el mentalista y todo lo demás, ellos son un... No, ya le hemos visto la siguiente educación, el maestro mentalista, psíquico, para el mentalista y todo lo demás, eles son un... No, ya le hemos visto la siguiente educación, el maestro mentalista, psíquico, para el mentalista y todo lo demás, ellos son un... Estoy enamorado, vivo, apasionado De todas las cosas que asiste en el mundo para mí Estoy enamorado, vivo, apasionado De todas las cosas que asiste en el mundo para mí Estoy enamorado, vivo, apasionado De todas las cosas que asiste en el mundo para mí Estoy enamorado, vivo, apasionado No siento ya la cólera de su padre ¿Parte deslizamos un carácter? ¡Soy que me enamorado y todo el pasionado! ¡Y todas las cosas que siempre hay como para mí! ¡Soy que me enamorado y todo el pasionado! 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 ¡Gracias!